A mi mono le gusta la lechuga, planchadita y sin una sola arruga, se la come con sal y con limón, muy contento sentado en el sillón. A mi mono le gusta la lechuga, planchadita y sin una sola arruga, se la come con sal y con limón, muy contento sentado en el sillón.